El secuestro de una niña de 6 años Hablaremos del secuestro de una niña de 6 años ocurrido en el estado de Puebla. El 23 de marzo del presente año, la Fiscalía de Puebla recibió denuncia por el secuestro de una menor de 6 años de edad en la colonia El Salvador de la ciudad de Puebla. De acuerdo con la información proporcionada por el denunciante, el 22 de marzo la menor salió en compañía de su hermana de 16 años a comprar pan, cuando un hombre desconocido se la quitó y la subió a un vehículo, llevándosela con rumbo desconocido. Horas más tarde, familiares de la víctima recibieron llamadas telefónicas de personas que le exigieron inicialmente 500 mil pesos hasta disminuir su pretensión a 5 mil pesos a cambio de la liberación de la menor de edad. Durante la investigación realizada por la Fiscalía y contando con la colaboración del padre de la menor secuestrada, se logró esclarecer que la adolescente hermana de la víctima había participado en el secuestro y que la tenía privada de la libertad en una vecindad de la colonia El Salvador. En intervención inmediata, agentes investigadores se trasladaron al inmueble ubicado en calle 12 Oriente, donde fue rescatada la menor víctima y se logró la detención de José Manuel N. de 19 años, Miguel Ángel N. de 33 años, un adolescente de 17 años, además fue detenida la adolescente hermana de la víctima. José Manuel N. y Miguel Ángel N. fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, en tanto que se declinó competencia a la Unidad Especializada de Justicia para Adolescentes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, respecto de las dos personas adolescentes. El día viernes 31 de marzo, se llevará a cabo la audiencia para determinar la situación jurídica de José Manuel N. de 19 años y Miguel Ángel N. de 33 años, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado. Muchas gracias.